hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos style cats y bueno en esta ocasión vamos a revisar otro más que es de la marca mayorette y este precisamente de un todoterreno japonés precisamente más precisamente un keikar de la marca mayorette y bueno de hecho este yo ya lo tengo desde hace casi una semana lo compré precisamente en una en un supermercado acá en santiago de chile me costó 1990 hasta tito y por fin lo tengo en mis manos después de anhelarlo por mucho tiempo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el suzuki jeep ni versión mayorette bueno acá pueden ver esto como yo ya le dije este es un suzuki jeep ni precisamente bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi de mi jeep de mi 4x4 hacen que pueda deslizarse perfectamente como ustedes pueden apreciar no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y además podemos ver que tiene suspensión amortiguación funcional porque la mayoría de los autitos de mayores tienen esa cualidad que la suspensión es funcional como si se tratara de un vehículo de verdad y bueno bueno ahora para empezar este vídeo review voy a reseñarles unos pocos datos unos muy pocos datos que encontré en wikipedia este modelo y bueno la primera generación se viene fabricando desde el año 1970 es decir este modelo tiene sin más de 50 años de antigüedad y bueno como sabemos en venezuela este este modelo se llamó chérolet jeep ni y también es bueno en europa y américa se llama principalmente suzuki suzuki samurái y en colombia se llamó chérolet samurái precisamente y además se llamó suzuki santana en españa por si decirle bueno y además este modelo se viene fabricando desde el año 1018 pertenece a la cuarta generación bueno de la cuarta generación no hay muchos no hay muchos datos así que voy a descartarles el reseñales esos datos y bueno bueno acá pueden verlos bueno podemos ver que los colores que están presentes en este en este 4x4 es precisamente el color blanco para la carrocería y bueno podemos ver que su techo es de color negro negro mate como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus llantas son de cromado plateado tiene simuladas sus puertas y también las perillas las cerraduras de las mismas también está simulado lo que es simulada lo que es la tapa del tanque de combustible tiene simulados también sus retrovisores lo limpio para brisas también lo tiene simulado como ustedes pueden apreciar bueno también podemos ver que el capó también lo tiene simulado tiene simulada también su parte frontal como por ejemplo su parrilla y sus y sus faros y en plateado podemos ver que tiene detallado el logo de la marca suzuki precisamente y el paragolpes o defensa para choque como quieran decirle también lo tiene simulado con su parrilla auxiliar y sus faros auxiliares detallados en plateado bueno hacia adentro se pueden ver detalles como los asientos de los ocupantes así como también lo el tablero el el volante la palanca de velocidades y bueno también podemos ver que la rueda de repuesto o neumático repuesto neumático refacción llanta refacción rueda de refacción como quieran decirle también está simulada en color negro bueno podemos ver que tiene podemos ver que tiene detallado letras plateadas en el logo de la marca suzuki y el nombre y el logo del modelo también lo tiene simulado o sea detallado en plateado y detallados en color rojo y plateado tiene las luces de freno rojo para las luces de freno y plateado para las luces de retrocesos e intermitentes direccionales el espacio para lo que es la matrícula también lo tiene simulado muy muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los 4x4 a los fanáticos no solamente de la marca mayores sino que también a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos daicas y a los fanáticos de los vehículos en general también se los recomiendo 100% especialmente de los vehículos japoneses y bueno como yo ya le dije anteriormente lo compré en un supermercado me costó me costó me costó 1990 este autito y por fin lo tengo en mis manos después de anhelarlo por mucho tiempo como yo ya le dije y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado debido review cuando vean este vídeo recuerden por favor por favor comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mi propio vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao